¿Qué tal amigos? Les saluda Antonio Sánchez, seguimos monitoreando este sector básicamente porque aquí es donde tenemos esta inestabilidad, por eso mismo se han activado pues alertas por posibles tormentas aisladas en todo este sector, así es que mucha atención, sin embargo por el oeste tenemos otra historia completamente diferente, todo este sector básicamente la mayor parte del estado está bajo alerta por condiciones áridas y la posibilidad que se propicien algunos incendios. Si activamos el satélite radar vemos que mañana estará bastante despejado pero en esta zona, en este sector podríamos ver algunas lloviznas aisladas mañana, la temperatura mínima para esta noche, Colorado Spring 56, Solera 49, Boulder 57, Fort Collins 54 y Denver 56, esta es la progresión de las temperaturas 90 y bajaremos hasta 69, estas son las temperaturas para los siguientes días, pocas probabilidades ya el sábado de lloviznas, sin embargo todo cálido, regresamos con más, recuerde que si le cambia usted se lo pierde, volvemos. Gracias. Gracias.